El emérito tiene un gran enemigo y desde las sombras mueve todas las cuerdas, mientras que en Palma de Mallorca se llevaba a cabo la cumbre Borbón que reunió después de casi diez años al rey Felipe con su hermana, la infanta Cristina, y la reina Leticia y la reina emérita Sofía hacían gala de su buena sintonía, no en una, sino en dos ocasiones distintas. El entorno más inmediato al rey Juan Carlos permanece en alerta con respecto a su situación en Abu Dhabi y por lo que se puede ver en Zarzuela nadie le extraña tanto como para permitirle volver a suelo patrio después de dos años de exilio voluntario. Sobre si debe permanecer en el emirato o no se han extendido una gran variedad de opiniones en las que se condena o se exculpa al emérito y fue durante la transmisión de la sexta noche donde se pudieron apreciar algunas opiniones, incluida la de la periodista Rosa Villacastín, que asegura que en Zarzuela, Al margen del espectáculo de San Shensho existe mucha preocupación por los amigos que el rey Juan Carlos tiene en Abu Dhabi, entre ellos el Asir. Es difícil que venga si las cosas no cambian y, sobre todo, que vuelva dando el espectáculo que dio, que no sé si lo montó él o su amigo Campos. Más allá de los señalamientos que rondan al rey Juan Carlos, no sólo por sus operaciones turbias y algunas de sus amistades cuestionables, es cierto que hay un sector poblacional que le defiende y cree que al no haber cuentas por saldar en España, no hay razón alguna para no volver a su país. Es el caso de Elisa Benny quien consideró en el programa que la peor decisión fue el exilio. Es una chapuza tremenda que no tiene ningún encaje democrático. Tiene este señor algo que decir ante la justicia española. Si no, ¿por qué no puede venir a su país? No lo entiendo, no sé qué está pasando, no sé si es un castigo filial paterno, o cómo está la cosa, pero ¿qué opina al respecto el rey padre de todo esto? ¿A quién atribuye la culpa de su prolongada agonía en su jaula de oro emiratí? Pues según lo expuesto por Villacastín, el gobierno sería el gran culpable y así podría considerarse, pues se ha extendido por todos los medios que la jefatura de Pedro Sánchez ha presionado al rey Felipe para impedir un nuevo... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!